Demet Ozdemir no dejó sola en el escenario a su prometido Oguzhan Kos. Demet Ozdemir, una de las actrices populares del último período, dijo sí a la cantante Oguzhan Kos. La pareja se comprometió recientemente y dio el primer paso hacia el matrimonio. Luego, la pareja abrió la temporada tomándose unas vacaciones. Según las noticias, Kos, que el día anterior dio un concierto en una playa de Aya Yorji Bay, no lo dejó solo con su prometido y amigo cercano Ibrahim Buyukak Nurdan Buyukak. Kos, que subió al escenario, cantó las dos primeras piezas para su prometida Ozdemir. Kos, quien fue admirado por su actuación, entretuvo a sus fans durante dos horas. Por otro lado, Ozdemir, sobre su relación anterior con Kos, dijo, ambos llegamos juntos con mucha suerte. Los dos somos muy felices. Me siento muy afortunada. Había usado las palabras.